Tiene la palabra la diputada Marcela Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos para hablar en pro. Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, combatir el sobrepeso y la obesidad de manera integral para prevenir enfermedades y garantizar un sistema de información nutricional que sea accesible, sencillo y fácil para todos los ciudadanos, representa uno de los principales retos para el Estado mexicano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad se debe principalmente a un incremento en la ingesta de alimento de alto contenido calórico y un descenso de la actividad física. A nivel nacional, el 76.3% de la población no sabe cuántas calorías debe consumir al día y en el caso de la población rural aumenta al 82.5%. Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 arroja que aproximadamente el 60% de la población nunca o casi nunca compra productos industrializados por la información que contienen los empaques, en comparación con el 12% que siempre o casi siempre compra productos por estos datos. Por lo anterior, es importante una propuesta que salvaguarde los derechos humanos de los consumidores, pero que al mismo tiempo sea consistente con las recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales y tome en cuenta prácticas exitosas en la materia. Con esta reforma, se pondrá a disposición de los consumidores información de fácil comprensión, visible y real, con el fin de que conozcan la cantidad de azúcares, grasas y sodio de un producto alimenticio. Compañeros legisladores, minimizar el sobrepeso y la obesidad es peligroso, no sólo para la salud de los mexicanos, sino también para el Sistema Nacional de Salud, porque si se mantiene la situación actual, el sector enfrentará una crisis aún peor que la creciente demanda de atención de enfermedades que son prevenibles, con mejores hábitos y estilos de vida saludables por toda la sociedad. Habrá que ocuparnos para hacer conciencia de esto. En este sentido, el presente dictamen que está a consideración de este Pleno, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, con el propósito de regular un nuevo sistema de etiquetado y advertencia para alimentos y bebidas no alcohólicas, a fin de orientar a los consumidores para que puedan elegir mejor su alimentación. Entre sus principales aspectos, destaca el etiquetado frontal de advertencia, que estará ubicado de manera separada a la Declaración de Ingredientes e Información Nutrimental. Para asegurar sus beneficios, contempla la incorporación de diversos programas de nutrición en espacios educativos, instituye nuevas atribuciones a la Secretaría de Salud y establece el desarrollo de medidas para reducir la mala alimentación, el consumo de alimentos o bebidas que representan un riesgo potencial. No se pretende confundir al consumidor ni generar algún estigma a ningún producto. Por ello, esta reforma para el etiquetado frontal de alimentos debe formar parte de una política pública integral que atienda un problema de salud sin afectar la actividad económica del país. En el Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos por la urgencia de avanzar en mecanismos que permitan ejercer con plenitud derechos fundamentales como la protección de la salud, la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y el acceso a la información tutelados por nuestra ley fundamental y los tratados internacionales de los que México forma parte. Hagámoslo con soluciones integrales que nos permitan afrontar, disminuir y prevenir de manera efectiva los altos índices de sobrepeso y obesidad que prevalece en nuestro país en perjuicio de la salud de millones de niños, adolescentes y adultos. Creemos que es posible construir alternativas y políticas públicas que no afecten la actividad productiva sin descuidar el interés constitucional de procurar en lo individual y social un adecuado estado de salud y bienestar para toda la población. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la señora presidenta.